Acá de este lado, ¿no? Tengo los títulos ahora del diario Actualidad, ¿de dónde? De la ciudad de General Villegas, en el norte de la provincia de Buenos Aires. En provincia también va a ser obligatorio usar barbijos tapabocas, así la gente no sale desesperada y gasta dinerales que están pidiendo por estos barbijos. Actualmente el gobierno bonaerense confirmó que en las próximas horas va a emitir un decreto que tomará obligatorio el uso de tapabocas o barbijos caseros en toda la provincia de Buenos Aires. El mismo deberá utilizarse en espacios públicos, espacios privados de acceso público, transporte público y autos particulares. Habrá multas económicas para quienes incumplan la medida. Que se flexibilice, pero que no se rompa. Bueno, jugando un poco con el lema del radicalismo, ¿no? Bueno, justamente no tiene que ver este título con la histórica frase que se rompa pero que no se doble de Leandro Alem, que, bueno, dejó en su testamento y que se convirtió en un lema justamente del radicalismo. Mirá, sin leerlo lo dije todo antes. Es la cuarentena la que empieza a flexibilizarse en el partido de General Villegas y otros distritos de la región. El intendente Campana anunció que algunos rubros comerciales que hasta ahora no podían trabajar podrán hacerlo, aunque no se permitirá la atención al público, sino la modalidad de entrega a domicilio, ¿ok? También gasistas, plomeros, albañiles y carpinteros, entre otros, podrán trabajar. La idea es que sea una cuarentena administrada, pero que no se rompa. Es decir, que se vayan liberando algunos rubros y actividades, pero que los controles se sigan efectuando. Allí está Eduardo Campana, justamente, que dirigió un nuevo mensaje a todos los habitantes del distrito de General Villegas. Advirtió también a la comunidad que esta época de emergencia sanitaria y de crisis económica ocasionada por el aislamiento obligatorio será extensa y que es importante no relajarse con medidas preventivas. Tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos en cada una de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos. Alivio en la región los dos casos con coronavirus. En Trenke-Lauken fueron dados de alta. La subsecretaria de Salud del vecino distrito informó que las dos personas que se hallaban internadas en aislamiento fueron dadas de alta médica y virológica. Sus muestras arrojaron resultado negativo en dos oportunidades. Con un intervalo mayor a 24 horas. Por otra parte, el caso sospechoso correspondiente a un trabajador de la salud dio negativo. Queda un solo caso en duda en toda la región. Son los títulos del diario Actualidad. ¿De dónde? De General Villegas, en el noroeste, para ser puntual en la ubicación, de la provincia de Buenos Aires.